¿Cómo quitar sugeridos en Messenger? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que saber es que en la aplicación como tal no hay la opción directa que te ayude a quitar los sugeridos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que te voy a decir, pues va a variar un poquito tanto para dispositivos Android y iOS, pero a la final es lo mismo. Nos vamos a dirigir a la ruedita de configuraciones. Si tú tienes iPhone, pues vamos a dirigirnos a General. Una vez aquí, vamos a ir a donde dice Espacio en iPhone. Perfecto. Entonces, una vez aquí, vamos a buscar nuestra aplicación de Messenger. Vamos a ir bajando a Despacio pues para que no se nos pierda. Perfecto. Ahora, pues vamos a desinstalar la app. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Pues es muy sencillo. Vamos a lograr eliminar el caché. Bien, esto quiere decir pues que se van a borrar algunos datos, es decir, el historial como tal de la aplicación de Messenger. ¿Sí? En Android es más fácil porque ahí tienes directamente la opción de borrar caché, pero en iPhone no. Entonces, vamos a desinstalar la app y no te preocupes, si tú guardaste tus datos para iniciar sesión, no se van a eliminar. Sí, simplemente se va a borrar el caché. Listo. De esta manera, pues puedes quitar los sugeridos en Messenger. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si tienes duda sobre alguna otra cosita, te recomiendo que veas todos los videos que tenemos en nuestro canal, pues porque puede que alguno de ellos te sea de muchísima ayuda. Y también no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir. ¡Suscríbete al canal!